Alianza Petrolera regresó al triunfo tras dos derrotas consecutivas en la Liga. El cuadro petrolero en su visita a Bucaramanga triunfó dos goles por uno. Tuvimos una gran fortuna de que el primer tiempo que no fue bueno, no haber recibido más del gol que recibimos. Eso fue bueno. Luego viene la lectura y la toma de decisiones para el segundo tiempo, donde encontramos mejores espacios, donde tuvimos un mejor posicionamiento. Y el equipo comenzó a desarrollar el fútbol que sabe hacer. Y bueno, por ende empezamos a dominar un poco y se viene un resultado que nos favorece enormemente. El partido en el primer tiempo fue dominio para los locales. Es así que al minuto 26 abrieron el marcador. Dominaron el compromiso en los primeros 45 minutos. Con la diferencia terminaría el partido. Al primer tiempo, como todos lo vimos, no estuvimos claros la verdad. Y Bucaramanga impuso las condiciones. Gracias a Dios pudimos recomponer en el segundo, como lo dije en su momento. La lectura y las decisiones que tomamos fueron asertivas. Para los siguientes 45 minutos, Alianza igualó por medio de Pablo Bueno y el triunfo lo consiguió en los pies del juvenil Luis Angulo. Con la victoria, Alianza suma 13 unidades y se ubica cuarto en la tabla general de posiciones. Los petroleros venían de caer con Envigado y Cali y regresaron a la victoria con los Leopardos. Activamente no tuvimos un buen primer tiempo porque no nos posicionamos bien por algunas situaciones, pero nunca falta actitud. Este equipo demostró que es un equipo con resiliencia, que es un equipo con gallardía y lo viene mostrando en cada partido. El resultado, sea positivo o negativo, no le va a quitar lo que son. El once no amarillo y negro ahora se prepara para su juego el próximo domingo frente al Atlético Nacional por la octava fecha de la Liga.